Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 permanece absolutamente sereno Su rostro de asombrosa belleza varonil No revela fatiga ni dolor alguno Después de haber pasado toda una noche Atado en posición de cruz A los bambúes gigantes Que lo sostienen a unos 50 centímetros del suelo No ha podido escapar de aquel singular tormento Por la flexibilidad de los bambúes Que al menor movimiento de su cuerpo Se balancean como extraños péndulos Sin ofrecer un punto de apoyo Para hacer presión Calimán mira sereno a la hermosa Ivanova Y sus labios dibujan una sonrisa burlona Tormentos Perderás lamentablemente el tiempo, preciosa No es por medio del dolor físico Como escucharás palabras que yo mismo ignoro Sí Estoy de acuerdo que eres poderoso, Calimán Tu mente increíble es capaz de dominar cualquier dolor físico No hay fuerza más poderosa que la mente humana Quien domina la mente Lo domina todo De acuerdo Eres invencible, no es eso Pero aún así Hasta tú El llamado hombre increíble Tiene un punto vulnerable Un punto débil Que es precisamente donde voy a atacar Pierdes tu tiempo, preciosa Todo lo tengo calculado El dejarlos aquí esta noche A ti colgado entre los bambúes Y a tus compañeros inmovilizados en la arena Fue con el único objeto de darles tiempo A ti, Calimán Darte tiempo suficiente a reflexionar respecto a mi habilidad Atacaré en tu punto débil Y terminarás revelando lo que ansío conocer ¿Punto débil? Vulnerable ¿Cuál es? El muchacho ¿Solim? El pequeño Solim Exacto El muchacho es tu punto vulnerable, Calimán Por evitarle sufrimientos Por salvarlo del peligro Por no dejarlo morir Eres capaz de todo No es verdad Calimán Permanece sereno Sus azules ojos brillan intensamente Fijos en la hermosa Ivanova Tu silencio es elocuente He puesto el dedo en la llaga ¿Verdad? Estoy en lo justo Calimán se estremece interiormente Acepta que la hermosa Ivanova es astuta Y ha encontrado el medio de dominarlo Será divertido comprobar mis cálculos A ti te dejaré en paz sabiendo que eres capaz de resistir el peor tormento Pero concentraré mis esfuerzos en el muchacho ¿Te das cuenta? El muchacho no está capacitado para soportar el dolor Niño, al fin Pese a que le has dado grandes conocimientos y enseñanzas Es factible al dolor Al dolor intenso Al dolor que enloquece El pequeño Solín escucha atento y tiembla Aprisionado junto con Limpo De espaldas en la arena Y atado a las estacas Pero puede voltear A mirar hacia Ivanova Y los nativos que rodean a Calimán Creo que empezaré a prepararme La lucha será conmigo No Calimán no dejará que sufras Es que estará en un grave problema El único medio que tiene para ayudarme Evitando que me atormenten Es revelar algo que desconoce ¿Cómo es posible? Algo hará No hay duda Creo que Creo que voy a tener que recorrir A todas las enseñanzas de Calimán Para resistir un tormento Y tiemblo solo de pensar en el dolor Solín se muerde los labios nerviosamente Mientras la hermosa Ivanova Agrega burlonamente Pero todo puede solucionarse, Calimán Solo tienes que responder a mis preguntas ¿Dónde está el pequeño Abel? ¿Lo ignoro? Boris Zanazar es que fue llevándoselo a prisionero Ignoro cuál es su camino Ignoro dónde se encuentra De acuerdo Tú lo has querido, Calimán Preparen al muchacho Vamos a iniciar el tormento ¡Pan adverse, Calimán! ¡Gracias! 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 ¡ vocês — ¡ Beck вас en anger! ¡Zan Vitamin na vale! ¡A g Rem そ 5 ¡A g為什麼! La sentencia es escuchada serenamente por Calimán Reparen al muchacho Vamos a iniciar el tormento Y instantáneamente Calimán piensa Oh sí Efectivamente mi punto vulnerable Solín El pequeño Solín Por evitarle sufrimiento doloroso y capaz de todo De todo Dormen sus ligaduras Y colóquenlo aquí donde Calimán pueda verlo Debo recurrir a mi fuerza inmunótica Ahora mismo Tal vez pueda dominar a Ivanova y someterla a mis órdenes Es mi única oportunidad de salvar a Solín Y Calimán exclama en tono vivo Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Has cambiado de idea? Creo que Creo que podremos llegar a un acuerdo entre tú y yo Debes confiar plenamente en que digo la verdad Puesto que La verdad está plasmada en mis ojos Mírame pues a los ojos Y descubrirás la verdad La expresión de Calimán La expresión de Calimán se torna enigmática Y sus azules ojos brillan intensamente Ivanova se estremece al sentir el impacto de la fuerza hipnótica ¿Qué? Mírame 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 fíjame Mírame fíjame a los ojos Y descubrirás la verdad Que hay en mi mente Mírame fíjame ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Kaiko! ¡Deténlo! ¡Deténlo que trata de hipnotizarme! ¡Pero extranjero! ¡Oh no! Un brutal garrotazo asestado en la frente de Calimán Rompe el iniciado transe hipnótico El hombre increíble queda aturdido por el brutal golpe Y la sangre vuelve a brotar de su frente Dolido Clava la mandíbula En su tórax Ivanova reacciona angustiada ¡Maldito! Trataba de hipnotizarme Sentí que todo giraba a mi alrededor Y sus ojos Sus malditos ojos azules Se agitaban como dos profundos pozos Que me ahogaban Un instante más Y quedo bajo su dominio Ama Amita ¿Estás bien? Oh sí, sí Taiko Ahora ya estoy bien Te felicito Interveniste de inmediato Un segundo después Y Calimán nos hubiera dominado a todos Maldito brujo Pero yo acabaré con él No Déjalo Déjalo Puedo romperle la cabeza al garrotazo Déjalo Lo necesitamos, Divo Al menos mientras revele su secreto Déjalo Ivanova respira fatigada Un sopor aturde su mente Producido por el impacto hipnótico Pero está a salvo Taiko, depresa Cóbrele los ojos a Calimán Antes de que se reponga del golpe Tenemos que vendarle los ojos Así no podrá Recurrir de nuevo al hipnotismo Sí, ama Perro extranjero Merecías morir Pero ya verás que pronto Que pronto voy a mandarte al infierno El jefe nativo ata fuertemente una venda Cubriendo los ojos de Calimán Quien empieza a reaccionar Después del brutal golpe recibido en la frente Que reabre la herida sangrando Recuerda, esclavo miserable Que pagarás golpe por golpe Calimán No olvida jamás Un ataque traicionero Cierra la boca Si no quieres que acabe contigo Taiko, aparte Déjalo Sí, ama Te mataré Te mataré Maldito extranjero El nativo se aparta de los bambúes Regresando al lado de Ivanova Traigan al muchacho No habrá más contemplaciones Los nativos obedecen la orden Y avanzan presurosos Hacia donde Solín y Limpo Permanecen prisioneros De espaldas a la arena Utilizando sus filosos cuchillos Cortan las ligaduras Que atan manos y pies de Solín En las estacas Y lo alzan en vilo Cobardes Miserables Suéltanme Solín Solín Llevando al muchacho prisionero Los nativos regresan cerca de Ivanova Quien mira con furia a Calimán Déjenme, cobardes Que no les será fácil vencerme Cállate Solín Cae como fardo Ante el golpe despiadado del nativo De inmediato los otros detienen al pequeño prisionero Sosteniéndolo fuertemente de espaldas en la arena Ivanova exclama desafiante ante Calimán Vamos a atormentar al muchacho Es tu última oportunidad, Calimán ¿No hay respuesta? Calimán Repuesto ya del brutal golpe Con los ojos vendados Y la sangre escurriendo desde la frente hasta el tórax Respira profundamente Miserable aquel que atormenta a un ser indefensor Por cada lágrima derramada de su víctima Verterá mil gotas de sangre De acuerdo Preparen las astillas de bambú Vamos a clavarlas bajo las uñas del muchacho Calimán Permanece inmutable Con los ojos vendados Y sangrando de la herida de la frente Y no responde ante la amenaza de Ivanova Preparen las astillas de bambú Veremos si el muchacho resiste El intenso dolor de sentir Como se entierran bajo sus uñas Lenta Lentamente Obedezcan Los nativos obedecen Mientras unos inmovilizan a Solín De espaldas en la arena Otros utilizan sus filosos cuchillos Para sacar delgadas astillas de bambú Calimán permanece inmutable La sangre gotea hasta su tórax Y su respiración se normaliza Ivanova sonríe burlona Sabe que tiene la carta del triunfo en las manos Será impresionante ver como las astillas de bambú Se entierran lentamente bajo las uñas del muchacho Una por una Lentamente Después si Calimán aún se niega a hablar Prenderemos fuego a las astillas Si el dolor aumentará considerablemente Por supuesto que el muchacho Perderá el sentido No creo que esté capacitado Para soportar un dolor tan brutal No le será fácil acabar conmigo Calimán No te preocupes por mí Resistiré todo lo que pueda De veras Seguiré tus consejos Y por medio de la mente Trataré Trataré De evitar el dolor Vaya, vaya El muchacho siga las enseñanzas de Calimán Habla y desafía como él mismo Pero Son simples palabras sin importancia Estoy segura que gritará como endemoniado Cuando la primera astilla se introduzca bajo las uñas Resistiré, Calimán Resistiré todo lo que más pueda Serenidad Serenidad y paciencia, Sabino Mucha paciencia Veremos quién tiene más paciencia, Calimán Yo puedo esperar todo lo necesario Divertiéndome con el tormento del muchacho No creo que tú puedas hacerlo Cuando el muchacho empiece a sufrir La venda de los ojos Te impedirá ver el tormento Pero Escucharás los gritos Los gritos del muchacho Que te crisparán los nervios Y perderás todo tu aplomo Piensa bien lo que haces, Ivanova Solo estás fabricando tu propia derrota Veremos quién gana al final de este peligroso juego de la muerte ¿Están listos? Sí, Abba Las astillas de bambú están listas El nativo muestra las delgadas y resistentes astillas de bambú Solín contiene la respiración Imagina ya el intenso dolor que sufrirá cuando se hundan bajo sus uñas Pero está decidido a resistir y aprieta los labios Tratando de contener sus gritos de angustia Detenido fuertemente por los nativos Solo puede mirar de reojo a Calimán, prisionero Bien Inicien el tormento No No, cobardes Canallas No pueden torturar a un niño Déjenlo Háblalo conmigo Prefiero ser yo la que soporte sus atrocidades Pero déjenlo en paz Es apenas un niño Me oyes, maldita La peligrosa rubia voltea con gesto despectivo hacia Limpo Muy emocionante tu rasgo de valentía, Charita Pero tú no cuentas en este asunto Te queda tan poco de vida Que utiliza el tiempo en encomendar tu alma al diablo No se atreverán con el muchacho Ya lo verás Ya lo verás Calimán reflexiona La angustia de Limpo es sincera Y se ofrece voluntariamente al sacrificio para salvar a Solín Eso es digno de tomarlo en cuenta Creo que en verdad se ha regenerado Y puedo considerarla como leal compañera Inicien el tormento El pequeño Solín palidece Su cuerpo aprisionado fuertemente por los nativos se estremece Sus ojos se abren desmesurados Viendo al jefe de los nativos que se inclina sobre él Armado de una delgada astilla de bambú Deténganle la mano derecha Resistiré Resistiré el dolor El nativo acerca lenta Muy lentamente la punta de la astilla al dedo índice de la mano derecha del niño Y voltea A mirar interrogante a Ivanova Le daremos una última oportunidad a Calimán Escucha Calimán No puedes verlo pero La astilla de bambú está rozando los dedos del muchacho Solo basta un le de movimiento Y se enterrará bajo la uña dolorosamente Muy dolorosamente ¿Dónde está el pequeño Abel Charon? Responde De acuerdo Calimán Si ahora es obstinado Yo también puedo serlo Taiko Clávale la astilla Sí Lentamente el nativo acerca la punta de la astilla Solín cierra los ojos Y se muerde los labios Resistiré Resistiré el dolor No te preocupes por mí Calimán La punta de la astilla rosa ya la uña del dedo índice Solín se estremece De pronto Es feo Aguarde ¿Has decidido hablar? Sí Sí diré todo lo que quieres saber No No Calimán Yo resistiré el dolor de Vegas Déjame demostrar que soy digno compañero tuyo Salín Mi pequeño y valiente amigo Solín Estoy realmente orgulloso de tu comportamiento Hasta el último instante fuiste valiente Esa es la más clara demostración Que en tu pequeño cuerpo Hay el valor y la decisión de todo un hombre Estoy orgulloso de ti pequeño Solín Basta de palabras inútiles Calimán ¿Dónde se encuentra el pequeño Abel Charon? Has ganado Ivanova Tendrás el orgullo de haber Obligado a Calimán a revelar un secreto Disfruta pues de tu triunfo ¿Dónde está? ¡Habla! ¡Habla! Calimán con los ojos vendados Sangrando aún de la herida de la frente Se muestra sereno Su voz tiene firmeza y aplomo Todo lo sabrás ¡Habla! ¿Dónde está el pequeño Abel Charon? Futuro rey de Kiwi Brás, protegido por Boris Husbanazar Se encuentra en lugar seguro En la isla de Bali ¿En Bali? Sí El pequeño Abel está bien custodiado por Boris Husbanazar Viajan de incógnito y bajo nombres ficticios Permanecerán unos días más en la isla Para luego reanudar el viaje por aire Rumbo a su lejana patria En el Medio Oriente ¿Decías que Boris Husbanazar era un traidor? ¿Y que había secuestrado al pequeño soberano? Eso sucedió aparentemente Juzgamos que el único medio de despertar al enemigo Era fingir que Boris me traicionaba Vendiéndome como esclavo Y escapando hacia Bali con el pequeño Abel prisionero Pero lo cierto es que todo fue un plan preconcebido Y ellos se encuentran a salvo en un lugar secreto En la isla de Bali ¿Y cuál es ese lugar? ¿Responde? Oh, lo desconozco Como medida de seguridad exigí no conocer la guarida Proviendo que pudiera caer en manos enemigas Y que fuera obligado a confesar Entonces ¿Cómo sabremos si dices la verdad o no? Tendremos que viajar juntos A la isla de Bali si quieres encontrarlos Una vez allí un agente secreto Me informará del lugar donde están ocultos El pequeño Abel Karam Y Boris Husbanazar ¿Y cómo sé que has dicho tú la verdad? El único medio de comprobarlo Es que viajemos juntos hacia Bali, Ivanova Si he mentido Me tendrás en las manos para matarme Ahora estás en tu derecho de aceptar O rechazar ¿Qué planea Calimán? En verdad Boris y el pequeño Abel se encuentran en Bali Todo es una trampa del hombre increíble para salvar a sus amigos Y vencer a los criminales ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia? ¿Qué emociones y peligros esperan en aquella aventura de la Malasia?